En este vídeo vamos a ver cómo incorporar herramientas a nuestro libro interactivo. En primer lugar vamos a recordar cómo descargamos mi libro que va a ser nuestro libro base sobre el cual vamos a diseñar. Para ello se debe ingresar a esta dirección que vemos acá del proyecto Descartes.org, es el apartado de formación, es copia en la dirección. Una vez estando allí se van a encontrar con lo que vemos aquí en pantalla. Lo primero es hacer clic acá en esta imagen y nos va a llevar a toda la información que se está generando en el tercer o en la tercera cohorte del curso edición de libros interactivos. Muy bien, a veces no leemos bien lo que se dice acá, pero acá en este número al uno, el mi libro, la plantilla básica mi libro se descarga acá. Quizá algunos se han metido por este lado o han bajado la plantilla que tiene nuestro colega Joel en GitHub, pero es acá donde lo descargamos. Aquí voy donde voy a hacer clic y empieza a descargar, que es lo que tenemos acá. Entonces esa es la primera observación. Una vez tengamos el archivo comprimido, lo descomprimimos y tendríamos aquí la carpeta. Esta es la carpeta mi libro, la abro y allí están los siguientes elementos que voy a destacar. Una carpeta book, esta que está acá, una carpeta extra, una carpeta de imágenes y el archivo index.html. Entonces son tres, cuatro elementos que van a tener ustedes allí y sobre los cuales vamos a trabajar para incorporar las herramientas al libro. Muy bien. Entonces el primer paso es seleccionar las herramientas que queramos. Para este video vamos a incluir tres herramientas. Una calculadora científica, el editor o la calculadora gráfica Desmos y la calculadora gráfica de GeoGebra. Entonces para ello nuestra primera tarea es tener las tres herramientas a la mano. Por ejemplo, en el caso de Desmos lo encontramos, lo encontramos acá en esta dirección, esta que se ve acá, desmos.com y la hemos seleccionado para lenguaje en español. En Desmos hay varias herramientas y la que nos interesa es la calculadora gráfica. Entonces hacemos clic acá. Esta es la calculadora gráfica que vamos a incorporar como herramienta a nuestro libro. Entonces allí lo único que tenemos que hacer es copiar la dirección. La voy a pegar por acá en este blog de notas. Entonces ya tenemos seleccionada la dirección donde va a estar la herramienta Desmos. Observemos que es un enlace externo. Pues no es lo ideal, pero igual si se tiene un libro interactivo para trabajarlo en línea, pues es una buena alternativa. Ahora vamos a GeoGebra. Sobre todo para los profesores, los docentes geogebreros, cómo utilizar una calculadora gráfica, en este caso GeoGebra. Entonces para ello hay que descargar GeoGebra. GeoGebra para manejo en local. Les sugiero lo siguiente. En iCartesiLibri, en esta dirección, proyecto descartes.org, iCartesiLibri, index.htm. Ustedes van a encontrar un libro recientemente publicado aquí en materiales. Vamos a cálculo. Matemáticas, cálculo. Y es este libro que está acá. Es este. No vamos a abrirlo. Simplemente descargamos el archivo comprimido del libro. Y una vez lo tengamos, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Este libro. Allí van a ver interactivos, la carpeta de interactivos a GeoGebra. Y de GeoGebra van a copiar estos dos archivos. Este que dice editor de GeoGebra y esta carpeta que dice GeoGebra 5. Entonces voy a decir copiar y regreso a mi libro. Entonces estoy aquí en mi libro. Lo primero que vamos a hacer es crear una carpeta de herramientas. La vamos a llamar herramientas. Perfecto. Herramientas. Y allí vamos a pegar nuestra primera herramienta, que es GeoGebra. Muy bien. Allí quedó. Observemos que si yo abro este editor, aquí nos aparece la calculadora gráfica de GeoGebra. Vamos muy bien. Entonces continuemos acá. Ya tenemos, ahora tenemos que decir en qué dirección está. Recuerden que si yo estoy en este archivo index, la dirección sería herramientas, tools, y este sería el archivo que va a invocar. Entonces regreso aquí en mi blog de notas y GeoGebra, usando una escena en local, se encontraría en la carpeta tools con el nombre editorgeogebra.html. Entonces vemos que aquí hay dos diferencias. Este es un archivo externo y este es un archivo que vamos a manejar internamente. Herramienta externa y herramienta interna. Y la calculadora. Joel la incorporó de una de las calculadoras que tenemos nuevamente aquí en Icartes y Libre, en Ciencias Computacionales, en este libro llamado Calculadoras Electrónicas. Lo voy a abrir. Muy bien. Aquí está abierto. Vamos a ir a una calculadora que es la calculadora que diseñó, a ver si la encontramos, la calculadora Descartes versión 3.1 diseñada por Enric Ripoll Mira y con diseño gráfico de María José García Cebrián. Simplemente la descargamos. Aquí está el enlace de descarga. Muy bien. Aquí la tenemos descargada. Aquí ya está el archivo. Lo vamos a descomprimir. Y ahí nos quedó la calculadora. Ya tenemos una segunda herramienta, calculadora de 38 y se abre con INDES. Muy bien. Entonces es calculadora de 38. Se encuentra en herramientas y nuevamente aquí mi blog de notas. Voy a colocar la dirección. Se encuentra en herramientas. Su nombre es calculadora de 38, la subcarpeta, y el archivo INDES.html. Desde aquí hemos cumplido con la primera parte, que es seleccionar las herramientas y definir dónde están ubicadas. Ahora vamos a crear unos íconos. ¿Dónde vamos a poner esos íconos? Aquí en mi libro hay una carpeta que se llama EXTREM. Y en esa carpeta extra, observen que hay otras subcarpetas, fuentes, una subcarpeta CATES, listas, y unos archivos de estilos. Aquí en íconos, la voy a abrir, vamos a poner los íconos que van a aparecer en nuestra barra de herramientas del libro interactivo. De entrada ya tenemos las de la calculadora, icono claro y la calculadora para fondo claro, e icono oscuro para fondo oscuro. Tiene un formato que es el formato vectorial. Si ustedes lo quisieran ver, si no quieren clic derecho y lo abran con, por ejemplo, con Internet Explorer. Y observemos aquí arriba, ahí está la calculadora, con icono claro. Si lo cambiamos a icono oscuro, Este es el icono de la calculadora. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es buscar los iconos de GeoGebra y los iconos para Desmos, porque ya tenemos los de la calculadora. Ahora, les sugiero el siguiente enlace, que es cliparts.com, esta dirección que está aquí arriba. Y allí vamos a buscar Desmos, y vamos a encontrar el icono de Desmos, que es este. Incluso aquí está el de GeoGebra. Le voy a dar clic. Originalmente viene con un tamaño de 512 x 512, no lo necesitamos tan grande, con 40 píxeles es suficiente. Ahora, si lo bajan de 512 x 512 tampoco hay problema. Sin embargo, pues es un poco más pesado, 13K. Le decimos redimensionar. En el caso de clipsarts, para garantizar que quien está allí es un ser humano, pues nos obliga a hacer este test. Motocicletas. Verifico. Y ya lo empieza a descargar. Aquí lo tenemos abajo. Y también podríamos buscar el de GeoGebra. Aquí hay varios de GeoGebra. Este sería uno que podríamos utilizar. En fin. Yo ya los he descargado y son los siguientes. Que es Desmos y aquí tenemos a GeoGebra. No están en formato SVG, están en PNG, no hay problema, igual te pesan poco. Pero sería bueno tenerlo tanto, en este caso para, digamos, el modo claro. Podemos poner Desmos, modo claro. Y lo mismo con GeoGebra. Muy bien. Ahora, alguien dirá, pues entonces como lo pongo para modo oscuro. Se puede intervenir de varias maneras para generar, digamos, este color. Para modo oscuro. O alguno dirá, pues yo lo dejo tanto para modo oscuro como para modo claro tal cual. Esa sería una primera alternativa, la más fácil de todas. Pero hay varias formas de cambiarle el color. Por ejemplo, los que utilizamos Windows. Aquí yo tengo PowerPoint. Y voy a hacer lo siguiente. Lo voy a hacer nada más con, digamos, Desmos. Para intervenirlo. Y simplemente aquí en color. Le hago clic acá. Y lo guardo como para modo oscuro. Le voy a decir guardar esa imagen. Aquí en íconos. Lo vamos, decimos que es este mismo de acá, pero para modo oscuro. Muy bien. Entonces ya tenemos Desmos para claro y para oscuro. Y lo mismo podríamos hacer con GeoGebra. Hay otras alternativas que es utilizando editores de imágenes. Ya cada cual, pues, si tiene la herramienta, las utiliza. O simplemente, como les dije, el camino más fácil de dejarlo del mismo color. Yo utilizo este que es Picosmos, que es gratuito. Lo edito. Aquí tengo a GeoGebra. Y aquí en ajuste puedo tener varias alternativas. Cambiar los valores de los colores RGB. O si lo deseo también. Y aquí en nivel de color, me va a apartar un poco. Simplemente lo vamos corriendo acá. Y va cambiando el nivel. Podría ser este. Digamos que es ese. Y le decimos guardar. Ok. Y guardar. Ese es GeoGebra en modo oscuro. Muy bien. Ya tenemos el segundo paso. Les recuerdo los pasos nuevamente. Seleccionar las herramientas y definir su ubicación. La tenemos para Desmos. La tenemos para GeoGebra. La tenemos para la calculadora. Hemos cumplido también con crear los íconos de las herramientas. El tercer paso es intervenir el archivo llamado styles.css que se encuentra en la carpeta extra. Les vamos a la carpeta extra y abrimos ese editor. Esa hoja de estilos. Al final, si no lo han intervenido, se van a encontrar con lo siguiente. La herramienta calculadora, esta, tanto en modo claro como en modo oscuro. Y simplemente lo que vamos a hacer es, voy a abrir acá, copiar esta herramienta tal cual. Y la pego acá. Y esta la va a llamar, por ejemplo, la herramienta GeoGebra. GeoGebra. Lo mismo acá, en lugar de calculadora, GeoGebra. Perfecto. ¿Y cuáles son los íconos? GeoGebra. En modo claro. GeoGebra. En modo oscuro. Ya tenemos la herramienta de GeoGebra. Observemos que el ancho y la altura es de 35 píxeles. Nosotros lo bajamos de 40, pero se ajusta. Y lo mismo vamos a hacer con Desmos. Lo copiamos. Tal cual. Simplemente cambiamos GeoGebra por Desmos. Todo lo que diga GeoGebra por Desmos. Y guardamos, archivo guardar. O controles. Entonces, tenemos ya tres herramientas. La calculadora, que viene desde acá. Esta. La herramienta GeoGebra. Y la herramienta Desmos. Siempre recuerden de evitar cometer errores. Se abrió una llave, se cerró una llave. Se abrió una llave y se cerró una llave. Lo digo porque a veces se nos olvida cerrar una llave y no nos funciona. Entonces, ya hemos cumplido también con este tercer paso. Crear la clase Estilos. O las clases de las herramientas en el archivo Estilos. Y finalmente, los botones. Eso lo hacemos en el archivo Index. Entonces, regresamos a mi libro. Editamos. Lo estoy haciendo con Notepad. Y por aquí hay una partecita que dice este archivo DIT. Que es el de las opciones de configuración. Y allí está el botón para la herramienta calculadora. Simplemente este comentario lo cierran al inicio. Voy a copiar el cierre. No ahí, sino acá. Y tengo la herramienta de calculadora. Que se encuentra en esta dirección. Observen que coincide con la que tenemos acá. Tools. Calculadora 78. Index. Voy a guardar para que verifiquemos. Aquí tenemos nuestro libro. Observemos que todavía no está la calculadora. No aparece. Voy a actualizar. Y ya nos apareció la calculadora. Siguiendo los pasos anteriores. Y voy a agregar otro botón. Entonces, tenemos este primer botón. Que es el de la calculadora. Simplemente lo copio. Aquí está copiado. Estoy separando para que lo vean bien. Y el que sigue lo vamos a llamar la herramienta de esmos. Ofrezco excusas por el perro del vecino. Pero no hay manera de hacerlo callar. Entonces, la herramienta de esmos se encuentra en dónde? Habíamos dicho que se encontraba en esta dirección. Que simplemente la copiamos acá. La dirección. Entre estas comillas simples. Y vamos. Y vamos a ponerle un tamaño más grande. Por decir algo. 700 por 600. Yo creo que estaría bien. Nuevamente control S. Y verifiquemos en nuestro libro. Voy a cerrar la calculadora. Vamos a mi libro. Vamos a ver si apareció. No la identificó. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Bueno. Es bueno equivocarse. Porque no nos apareció. Puesto que el formato de las imágenes no son SVG. Sino PNG. Volvamos a guardar. Volvamos a abrir. Y miremos si está la cámara. Aquí nos apareció de esmos. Le hacemos clic. Y nos va a llamar después. Ya el tamaño. Ustedes lo pueden cambiar. Si lo desean. Y finalmente. Vamos a incorporar. La herramienta para GeoGebra. Entonces recordemos que GeoGebra. Se encuentra en esta dirección. Aquí la teníamos definida. Entonces lo vamos a poner allí. Yoel siempre recomienda. Si bien así funciona. La dirección en la raíz. Siempre hacerlo con este punto slash. Y ya en lugar de desmos. Vamos a poner GeoGebra. Vamos terminando. Actualizamos. Y aquí. Bueno no nos apareció. Vamos a ver que ocurrió. Nuevamente volvemos acá. El mismo error. Para GeoGebra. Es PNG. En el archivo. CSS. Style CSS. Pero es normal. Es normal que no equivoquemos. Todo esto es de paciencia. Lo abrimos. Y aquí ya apareció GeoGebra. Perfecto. Y aquí lo está abriendo. Y ya el tamaño pues. Lo vamos ajustando. Si no nos gusta como está apareciendo. Volvamos aquí a Index. Y le vamos a decir que no nos gustó ese tamaño. Le podemos poner 800 por 800 por ejemplo. Esa es una. Lo otro es que. Yoel. Cada cual pues tiene sus criterios de diseño. Dice que esto se ve aquí muy aquí borrado. Entonces podemos recurrir a. Con. A un salto de línea. VR. Un salto de línea. Para que los botones finalmente. Se presenten de la siguiente manera. Actualizamos. Y se ve. Se muestran en esta forma. Y si tengo. 4, 5, 6 herramientas. Las puedo poner allí. Todas las que quieran. Que yo quiero que aparezca una tabla de integrales. Y la tiene a la mano. Ustedes ya saben cuál es el procedimiento. Y funciona perfectamente. Bueno. Eso es todo. Espero que. Les sea de utilidad. Y puedan. Aquí podemos ajustar un poquitico. La escena de GeoGebra. Espero que lo puedan emplear en sus libros. Esto es. Digamos. Útil para aquellos que están haciendo libros de matemáticas, físicas, de ciencias básicas. Pero igual se puede utilizar para otras herramientas en otras áreas del conocimiento. En el caso de tablas, por ejemplo, de consultas. Si yo estoy haciendo un libro de tuberías, pues tener las tablas de tuberías a la mano en un botón. En un botón de herramienta, pues sería bastante útil. Eso es todo. Hasta pronto.